Hola, en este tutorial les vamos a enseñar cómo registrar depósitos. Vayamos pues a nuestra página inicial de QuickBooks, aquí en la interfase. Vamos a ir a registrar depósitos. Y esta es la nueva interfase de cómo registrar un depósito. Es muy importante registrar cualquier tipo de ingreso que tengamos en nuestra compañía. Desde un servicio que hayamos hecho y nos hayan pagado con cheque, o nos hayan pagado con efectivo y aunque en verdad no lo hayamos ingresado a la cuenta de cheques. ¿Por qué? Porque por esta interfase es donde registramos todos los ingresos de la compañía. Si no registramos algún ingreso, entonces no estamos registrando todos los flujos monetarios hacia nuestra compañía. Por ello, es importantísimo registrar todos los flujos monetarios para la compañía. ¿Por qué? Porque cuando generemos los estados financieros, los bancos a quienes les pidamos préstamo, o clientes potenciales a quienes les queramos vender nuestra compañía, se van a fijar qué tanto flujo monetario hay hacia la compañía. Entonces, si no registramos todos los flujos monetarios, eso va a subevaluar nuestra compañía. Nos van a querer dar menos de lo que vale, número uno. O número dos, no nos van a querer dar un préstamo en un banco, porque nos van a decir que no tenemos la suficiente liquidez para poder cubrir las obligaciones de un préstamo. Por ello, es que es importantísimo que registremos todos los depósitos o todos los ingresos flujos que entren a nuestra compañía sin que se nos escape ninguno. Es cierto, puede ser que al final del día, si nuestros egresos fueron menor y mostramos utilidades, quizá tengamos que pagar un poquito más de impuestos, pero también es lo que marca la ley. Y el beneficio es que nuestra compañía adquiere más valor. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a proceder a registrar un depósito. Aquí, en la primera opción, es a dónde queremos ingresar nuestro depósito. Vamos a suponer que lo vamos a ingresar a nuestra cuenta de cheques. También lo podemos ingresar a una cuenta de caja chica. Pero en este caso, vamos a suponer que en verdad lo vamos a registrar en el banco. Supongamos que recibimos dicho pago el 5 de enero del 2022. Aquí, podemos seleccionar de nuestra cartera de clientes que ya hemos ingresado en QuickBooks, que nuestro cliente Mike, Mike Palak, nos llamó de emergencia. Hubo una tormenta por donde él vive, se le cayó un árbol y corre un tremendo peligro porque cayó sobre un cableado. Entonces, Mike nos llama, nos dice, por favor, vengan, quítenme este árbol porque puede ocasionar un cortocircuito y nos llama de emergencia. Entonces, vamos a seleccionar de qué tipo de cuenta. Fue por un servicio de jardinería. Seleccionamos la cuenta. Aquí, en el memo, este es opcional, pero también es importante que empecemos a realizar este hábito de escribir un pequeño recordatorio de qué fue dicho pago. Así, cuando hagamos una auditoría personal de nuestra compañía, nos recordemos por qué es que entró este ingreso. Aquí vamos a suponer que fue por servicios de emergencia por una tormenta. Nos pagó en efectivo nuestro cliente Mike, entonces no hay número de cheque. Aquí escogemos el método efectivo. La clase es servicio de jardinería. Y vamos a suponer que le cobramos 250 dólares por haber sido una emergencia. Vamos a regresar aquí a las cuentas. Me gustaría volver a mencionar que el orden de las cuentas que aparecen aquí es el mismo orden del catálogo de cuentas, las cuales van de mayor a menor liquidez por categoría. Por ejemplo, la primera categoría son los activos. Y va de mayor liquidez a menor. Los activos en la cuenta de banco y en caja chica es lo que tiene mayor liquidez. Luego procede a las cuentas a cobrar. Cuando nos lleven clientes, les hacemos facturas, las facturas se registran como un activo en las cuentas a cobrar, pero son menos líquidas que el dinero que tenemos disponible. ¿Por qué? Porque aunque nos deben, no podemos disponer de ese dinero inmediatamente hasta que se venzan las facturas. Y por lo tanto, que nos paguen nuestros clientes. Después procedemos a los activos fijos, los cuales tienen mucho menor liquidez, porque es más difícil vender camionetas, vender edificios. Y luego procedemos a los pasivos. Los pasivos más líquidos son las tarjetas de crédito, luego préstamos de menor plazo, y luego los pasivos de mucho menor liquidez son los préstamos de largo plazo, como hipotecas. Y por último, en la categoría de la hoja del balance general, tenemos el capital contable. Y ahora procedemos a los flujos. La primera cuenta de flujos son los ingresos, y por último, los egresos. Entonces, siempre hay que tener esto en cuenta, porque es imprescindible el saber cómo es que cuando registramos o capturamos datos en QuickBooks, la información fluye a través de la teoría o del marco teórico de los estados financieros. Vamos a proceder a registrar nuestro depósito de $250 dólares el 5 de enero del 2022 a nuestra cuenta de cheques en efectivo por servicios de emergencia debido a una tormenta. Vamos a registrarlo. Ok. Ahora vamos a verificarlo. Aquí ingresamos al catálogo de cuentas. Como ya les había comentado el orden, vamos a hacer un double click en la cuenta de cheques. Y aquí podemos ver que hemos registrado un pago o un depósito de $250 por servicios de landscaping. Este no es una duplicación, es de otro ejemplo que ya se había realizado, así que no se preocupen. No se registró dos veces el depósito. Podemos verificar el depósito dando un doble click aquí. Y podemos ver que se registró el 5 de enero del 2022 un depósito de Mike que nos pagó en efectivo por servicios de emergencia de una tormenta. Entonces, pues, vemos qué tan sencillo es capturar un depósito en QuickBooks y siempre hay que tener en cuenta cómo es que fluye la información. Y esto les va a ayudar bastante a la hora de generar esos reportes financieros de los que tanto hemos estado hablando. Espero que les haya servido este tutorial. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos al link que aparece debajo de este video. Y nos vemos hasta la próxima.